Audiovisual número 2 Hola Hoy iremos directamente a la primera práctica y la básica para luego poder continuar Debes tener en cuenta que en nuestro caso se tratará siempre de recibir explicaciones sumamente detalladas Esto no es común en ningún método de meditación Nosotros lo hacemos de este modo debido a los reiterados errores que se producen en la práctica Y que a veces llegan al extremo de conducir a algunos practicantes a creer que meditan cuando en realidad no lo hacen Son muchas personas que luego abandonan la práctica por considerar que no es para ellos Sentarse en el suelo con las piernas cruzadas Los brazos a los costados, la espalda erguida, en silencio y con los ojos cerrados No siempre es meditar Todo depende de lo que la mente haga en esos precisos momentos Debes saber que el siguiente es un ejercicio simple y básico de meditación Profundo y efectivo Su formato y práctica reúne a su vez todos los requisitos necesarios para vaciar la mente de todo pensamiento A través de una intensa concentración en nuestro presente Es decir, en el momento exacto de la ejercitación Comencemos pues Tienes que buscar un lugar tranquilo y silencioso dentro de tu casa Y sentarte en un sillón cómodo o cualquier otro asiento que sea de tu agrado En principio, el lugar elegido debe ser cerrado y de momento no puede ser a la intemperie Esto es así porque la posibilidad de vientos, moscas y demás obstáculos que rocen la superficie de tu cuerpo Durante el ejercicio, podrían distraerte desconcentrándote de lo que deseamos obtener Más adelante nos explayaremos en el tema Debes relajarte y colocarte en una posición cómoda Que te permite mantenerte quieto Sin moverte por el tiempo que lo desees Ahora cierras los ojos y relajas todos y cada uno de los músculos de tu cuerpo Desde arriba y hasta abajo No los visualices Solo debes ser consciente de que sientes que se relajan Debes ser consciente de la sensación de relajamiento Una vez obtenido esto Observas la pantalla que tienes frente a tus ojos cerrados Constituida por la cara interior de tus párpados Tu pantalla aparecerá en un tono naranja más claro u oscuro Según sea la luminosidad de la habitación que has elegido En el caso de los no videntes La pantalla aparecerá por completo oscura o negra Se podrá trabajar del mismo modo que una persona vidente Que ha elegido realizar la práctica en una habitación a oscuras La pantalla de ambos será la misma Una vez que sientes Todos los músculos de tu cuerpo relajados Te concentras en la pantalla Fijas tu vista en un punto cualquiera Si no encuentras ninguno Fíjala en algún lugar de la pantalla Para empezar Te recomiendo el centro de la pantalla Mantén la vista concentrada En el lugar más pequeño que puedas imaginar Nuestra mente funciona como la naturaleza Todos sabemos que por medio de una lupa Podemos concentrar la energía de los rayos solares En el punto de luz más pequeño Que podamos lograr sobre unas derramas secas Y de esta manera facilitar la aparición de un elemento energético nuevo El fuego De la misma manera Podemos concentrar toda nuestra energía visual En un punto que será lo más pequeño posible Y en el medio de nuestra pantalla No muevas tu vista del punto imaginario que hayas elegido Debes mostrar paciencia si es necesario Más tarde o más temprano Aparecerá un punto o figura De cualquier forma, tamaño y color Esta podrá quedar igual Esta podrá quedar igual durante algunos segundos o no Luego variará Podrá no tener forma conocida alguna O convertirse en una figura precisa Rostro, barco, dibujo, animal, etc. Podrá cambiar de forma, tamaño, color e intensidad Si continúas concentrado en la misma Es probable que no desaparezca En la medida que logres mantener tu vista Siempre con los ojos cerrados En ese punto o figura lograrás Vaciar por completo tu mente de pensamientos Y que el punto o figura continúen variando Y sus rasgos se hagan cada vez más marcados Detallados, luminosos e intensos Cada vez que de pronto te encuentres pensando en algo Significará que has perdido la concentración Desconectándote del ejercicio En vez de estar observando el punto o figura cambiante Estarás pensando el pensamiento que tu mente te ha traído Esto es común y lógico que suceda Muchas veces al principio Tu mente está acostumbrada a pensar todo el tiempo que no duermes Y cuando lo haces Soñará aunque tú pienses que no has soñado Entonces descubrirás que tu mente te ha quitado De tu concentración en el punto o figura Por ti elegida Trayéndote pensamientos Sin alarma alguna Pues esto es lógico y natural que ocurra En especial al principio Deberás reiniciar el mismo ejercicio de concentración Sin dar mayor trascendencia Al número de veces que esto suceda Debes saber Que si el descripto inconveniente te alterara Poniéndote nervioso y haciéndote sentir frustrado Estarás colaborando para que tu mente continúe Trayéndote pensamientos Y te impida avanzar en el ejercicio No hay nadie que pueda pasar de manera inmediata De haber estado pensando durante toda su vida A realizar este ejercicio libre Del inconveniente que hemos explicado Cuando antes asumas esta situación Antes podrás continuar avanzando Normalmente 20 minutos diarios y continuados de esta práctica Serán suficientes Incluyendo las interrupciones de tu mente con pensamientos También debes tener en cuenta Que el tiempo que demorarás en descubrir Que tu mente te ha sacado del ejercicio Puede variar y mucho Generalmente Esto está condicionado A la etapa de tu vida En la que te encuentres Si estás pasando por serios problemas O grandes alegrías Tu mente se encontrará más ágil Y fuerte para llevar a cabo su función pensante Y así logrará distanciarte de tu ejercicio Sin que lo adviertas Durante un lapso mayor de tiempo Lo importante en esta etapa Es que muestres ecuanimidad Estabilidad anímica Y aceptación de buen grado De esta situación Que te parecerá adversa Pero que no lo es Es imprescindible para que puedas avanzar firme En esta nueva técnica Tu mente se irá adaptando A lo que le propones Y nunca a la inversa Una vez que se haya adaptado A tu nueva propuesta Tu ejercicio funcionará De manera rápida Y automática Casi sin advertirlo Como lo haces hoy Con los pensamientos Por todo esto Es que los 20 minutos De práctica diaria Propuestos Con anterioridad Son relativos Pueden aumentar O disminuir Según logres ir lidiando Con las interrupciones mentales Descriptas Debes estar preparado Para aceptar Con suficiente paciencia Que la técnica de meditación Recién descripta Pueda tomarte un tiempo Muy prolongado Hasta lograr el tipo De ejercitación óptima Y requerida Todo dependerá Del carácter Personalidad Y tendencias Individuales De cada persona Pero aunque En un principio No lograras La optimización De la técnica De todas maneras Es muy probable Que en pocos días Empieces a sentir Un alivio En el estrés Temores Depresiones Y todo tipo De sensaciones Desagradables De las que siempre Hemos estado huyendo Esto es así Debido a que Todas estas sensaciones Indeseables Surgen de nuestros Pensamientos negativos Y no de las situaciones En sí mismas Si nos encontramos Enfermos Y sentimos Mucho miedo No es la enfermedad La que nos causa El temor Sino el pensamiento Automático Que se produce En nuestra mente Y nos arrastra A pensar En lo grave Que pueda ser Nuestra situación De salud Incluyendo El temor A morir Practica Lo más Que puedas Aunque sean Muchas Las interrupciones De tu mente Lograr ejercitar Durante dos O tres minutos Seguidos Y sin interrupciones Es un logro Importante Cuando logres Llegar a diez minutos Continuados Seguramente Tu vida Ya habrá Cambiado Para siempre Pero esto Suele tomar Tiempo No te apresures Y asegúrate De continuar Siempre En el mismo Sentido Y que tus prácticas Sean diarias No te arrepentirás Hasta la próxima Felicidad Y salud Para todos Yorton Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.